En el próximo bloque llega a Telefe, el hombre que rompió todas las urnas del éxito. Los candidatos de la Alianza opinan de él. Se imaginarán que un momento libre que tengo en esta campaña estoy con mi familia y lo vemos a este chico Waldo, ese que canta esta noche, esta tarde, como me gustaría que me lo cantaran. También un saludo, esto es él. Y al chico ese que tiene una revista de video machi que no entiende ninguno de los chistes de Larry, de Clyde, ¿cómo se llama? Tinelli. Un abrazo, Tinelli. Y mire también lo que dicen los candidatos del justicialismo. Che, ¿y la pauta publicitaria para el programa de Waldo? No, ¿qué Tinelli? No, ¿de qué canal está Tinelli? Waldo, el éxito de la televisión argentina. Ahí tiene que estar mi pauta publicitaria. Yo lo quería a Waldo en mi fórmula. No lo pude lograr. Yo había soñado con Rucauf Waldo A-A-A. Y nada, no lo tengo y ahora tampoco me pasan la pauta en el programa de Waldo, por favor. En el próximo bloque llega a Tinelli, el A-A-A más votado por la gente. Llega el Jaws de Waldo, con la participación de su eterno vice-conductor. El chico que ponía los bloopers.